buenas noches gente bienvenidas y bienvenidos a el canal de silvia a mi canal vuestro canal al siguiente episodio número 14 o final no sé si terminaremos hoy o no de uncharted 3 la traición de drake nos habíamos quedado ya aquí con su lee en este templo o lo que parece este templo mira este sitio con los pavos eso existe realmente es increíble que los habíamos visto anteriormente y habrá que averiguar cómo abrimos esta puerta por supuesto a los nuevos bienvenidos a los antiguos muchísimas gracias por volver a pasaros recordar dejar un like al salir recordar suscribiros y ya sabéis campanita de youtube y redes sociales en la cajita de descripción supose que nos vendría bien sigues en forma genial sulle aquí arriba encontré algo demonios está atrancado de sudi vas a ayudarnos hay uno al otro lado ah tesorete El juego real es de Ur Anda, ¿y este qué juego es? Tenemos que subirnos ahí A ver si puedo conseguir que funcione ¿Qué podemos? Ya estamos haciendo el monito Ya sabéis que es un clásico en el Uncharted Hasta aquí hemos llegado Y ahora por aquí Y tenéis la lista de reproducción también Con los episodios anteriores En la cajita de descripción Para los nuevos, los antiguos Estaréis hartos y hartos de oír esto Pero hay que decirlo Ya, ya, ya Estoy consciente Estoy consciente de ello Pero no sé si llego ahí Ya estamos Así abrimos las puertas ¿Listo? ¿Listos? Vamos Joder, esta es puta madre, ¿eh? Mola Coño Como diría Víctor Sullivan Vivir para ver Ya te digo Me voy a suicidar aquí Como bajo Y dos Vale A ver Ah, mira Ahí hay una sed Menos mal que no me ha autosuicidado He sido prudente Madre mía Vaya vistas Capítulo 21 La Atlántida de las Arenas Ubar La Atlántida de las Arenas Qué bonito Es precioso Y eso es oro Otro callejón sin salida Dios No, hombre ¿Cómo demonios bajamos de aquí? Aquí Lo que pasa es que quería ver las vistas Increíble Así lograba prosperar la ciudad en este lugar Debe de haber un manantial subterráneo que la alimenta Porque no hay nadie Está limpia Es increíble que siga funcionando después de tantos años ¿Y cuántos son tantos años? Una duchita A ver si te duchas Nazan, hijo Esto sí que es increíble ¿Qué? ¿Qué? No 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 Por favor Eso le Solo ¡Suscríbete! 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 ya empezamos ya empezamos se han cargado a Zully, gente Talbot, vuelve aquí hijo de perra que bonito Estás muerto, me oyes, estás muerto Vuelve aquí ¿Qué le pasó a la gente de arriba? Sí, esto es Colombia Es imposible, ¿dónde demonios estoy? Esto es Cartagena, no había vuelto desde pequeño ¿Qué está pasando? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Esto no puede pasar! ¡Esto no puede pasar! Perdón Es la misma escena, ¿no? ¿Qué? No ¡No! 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 Aléjate por favor Adiós Oh no, ¿qué es esto? Ya estamos colocados otra vez Todo Todo se está moviendo Tengo que salir Tengo que salir de aquí ¡No! 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 No puedo hacerlo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Estamos flipando Estamos flipando Y por si acaso cojo armamento Estoy atrapado Estoy atrapado Vale, no he salido O sea que la ciudad debe estar maldita Por eso la gente de aquí no está Me recuerda al Prince of Persia Las dos coronas Un placer ¿ةú? No 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 Smo No 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 Pues no sé por dónde ir La verdad Símbolo lunar Sabeo o sabio Y aquí hemos venido Algo habrá que hacer Para quitarnos el colocón Beber agua ¿Qué? No hay nada. Ah, ¿y por aquí? Vaya, no hay salida. No hay salida. Ah, no. Voy a matarlos. ¡Has matado a Sully! ¡Os mataré! ¡Habéis matado a Sully! ¡Habéis matado a Sully! ¡Habéis matado a Sully! ¡Habéis matado a Sully! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Esto es Peris of Persia total, ¿eh? ¿Eres tú, chaval? Oh, gracias a Dios. ¿Todo bien? Me ha pasado de todo. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo sé que eres real? ¿Es eso real para ti? No vuelvas a apuntarme con un arma nunca. Vi. Vi cómo te disparaban. Justo después del eclipse. ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira, chaval, te volviste loco después de beber de esa fuente. Es por el agua. Es lo que destruyó la ciudad. Claro. No la ira de Dios. Todo el suministro de agua está contaminado con algún tipo de sustancia alucinógena. Habrá vuelto loco a todo el mundo. Eso es lo que Marlow y Talbot están buscando. Ah, sí. Recuerdo lo que dijo Cater. Controlaron a sus enemigos a través del miedo. Sí, así lo lograrían. Completamente. Pero, espera, no tiene sentido. ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no es el agua. Es lo que hay en el agua. Explícate. A ver, escucha, un momento. Salim me dijo que Irán fue maldecida cuando Salomón apresó los espíritus malvados de los genios dentro de un recipiente de bronce y luego los lanzó a las profundidades de la ciudad. Un genio en una botella. Sé que parece una locura. Entonces, ¿crees que es por eso que Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí? Sí. No iban detrás de un tesoro, sino de poder. Solo que cuando Drake averiguó a qué le habían enviado, abandonó la misión. Mentió a la reina. Le dijo que no había encontrado nada y luego ocultó las huellas de su viaje. Reescribió la historia. Ya. ¿Y quiénes somos para discutir con Sir Francis? ¿Qué te parece si vamos allí y acabamos con esto? De una vez. Bueno, pues aquí estamos. Mira este sitio. La ciudad descansa sobre esta cueva. No parece muy seguro, ¿verdad? ¿Y te quedas corto? Tenemos que ver cómo bajar ahí. A ver, a ver. A ver, Sully, a ver, Sully. Esto va a ser divertido. ¿Estás listo? Vamos allá. Bueno, iba a durar más el capítulo porque estamos casi en el final. Increíble. Así es como sacan el agua a la superficie. Me sorprende que aún no se haya derrumbado todo el sitio. No entiendo cómo diablos sigue en pie. Ahí hay un tesoro. Diosa de oro y Tita. ¿Estos tesoros estarán basados en algún concreto o no? Trabajo en equipo. ¡Mierda, agáchate! ¡Pero de lo que pasa! Ah, que están abajo. ¡Perseguidlos! Vale. ¡Ah! Vale, que se me ha apuntado para allá. ¡Ay, para allá! Que me ha apuntado para allá. Mira que sorprendente más bonita. ¿Pero hay este? ¿Pero Sully, hijo? ¿Para qué te tengo? ¿Para qué te tengo? Vale, despejado, por aquí. ¡Gemey! ¡Gemey! ¡Sully, tenemos más compañía! ¡Ay, qué tardo este! ¡Gemey! ¡Cien tiros a la cabeza, no menos! ¡Son muy cabezones! ¿Por qué me quitas el arma? ¿Por qué me has quitado el arma? ¡A la gente! Ahí había otro, ¿no? ¡No, mierda! Vale. ¡Oh, vaya! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Cabrón! ¡Te tengo! Ahora lo tengo yo aquí. Veamos de qué son capaces. Definitivamente se van al agua. Oye. Genial. Venga, vamos. ¿Qué es eso? Zully, ayúdame. Zully, ayúdame. Tenemos que pasar por aquí. Esa es la cisterna central. Ahí es donde van a estar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, claro. Es el puente que han cruzado. Puede que fueran por ahí. No, aquí no hay nada. Aquí se va a liar, parda. Aquí se va a liar, parda. Cuidado. Cógelo con cuidado. ¿Me estás tomando el pelo? No hay que llevarse eso. ¿Alguna idea? Bueno, nos superan el número. Vamos a... dividirnos. Intentar rodearlos. Sí. Habrá más posibilidades. Maldita sea, ¿dónde está? Zully. ¡Zully! ¡Zully! Marlow, tenemos que irnos. ¡Corre! ¿Tro qué? Venga, Zully. Sube, venga. Dime que no has tragado nada de agua. No. Creo que no. Vale. Así como vamos a tener cosas bonitas. Venga, hay que moverse. ¡Venga! Hay que salir de aquí pitando. Que no se acerquen a Marlow. Que no se acerquen a Marlow. ¡Todos fuera! ¿Qué les pasa a esos? ¿No ven que nos vamos a quedar enterrados? No me dicen que les da igual. Pues a mí no. Tenemos que encontrar una salida. ¡Y ya! ¡Atrás! ¡Jachiller! ¡Gracias! 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 Ah, vale. Alguien nos está disparando. ¿Quién será? ¿Vamos o qué? No, 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 no. ¿Dónde vamos? Ya me iba a autosuicidar. Iba a ir por la escalera. Iba a ir a por la escalera. La escalera. Por aquí. Por aquí, Sully. Por aquí. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Los engranajes. Sully, vamos a tener que montarnos en ellos. ¿Me dejan? Vamos a ver. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! Y alguien nos estaba disparando. No sé quién coño me da disparado. ¡Pero qué! ¡Aquí! ¡Pero qué! ¡Aquí! ¡Aquí arriba! ¡Cuidado! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? A ver... ¿Y ahora qué? A ver, ahí está iluminado. ¡Por aquí se sale! ¡Ya estamos volando! ¡Marlo! ¡No te alcanzo! Venga, que te ayudo. ¡Lazan! ¡Drake! ¿Eres digno de ese nombre? ¡Gánalo! ¡Como Francis lo ganó de Isabel! ¡Demuestra tu grandeza! ¡No tengo nada que demostrar! ¡Rápido! ¡Dame la mano! ¡No puedes dejarla morir! ¡Como que no! ¡Plaid, dame la maldita mano! ¡Toma! ¡Agárrate! ¡Qué diablos haces! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Venga, déjala. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡Lane! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, déjala. ¡Corre! ¡Aquí arriba! ¡Deprisa! ¡Sully, tenemos que salir de aquí! ¡Todo esto se viene abajo! ¡Tres malditas balas! ¡Tú demonios lo has hecho con tres balas! ¡Tres malas! ¡Corre! ¡Venga! ¡Qué bonita que era! ¡No pares! ¡Tenemos que subir más! ¡Ya casi estamos! ¡Corre! ¡Ya casi estamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bonita! ¡Por aquí! ¡Ey! ¡Argaz! ¡Argaz! Siempre terminamos los juegos a puñetazos, eh, cuando la vuelvo a alianzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No soy yo No soy yo, eres tú Esto se va a acabar, hijo de perra Muérete ya Gracias, chaval Venga, sube aquí ¡Core, Sully! Ahí va, no lo lograremos ¡Salim! ¡Deprisa, vamos! ¡Venga! Bueno, pues nos hemos librado de Chiripa ¡Dios mío! Yana Así que una riqueza inconmensurable, ¿eh? Bueno No es mucho, ¿eh? Es bastante Sí Sí ¡Oh! O sea, que estaban envenenando el agua Pero los propios ciudadanos, no lo entiendo Dejaron a los malvados ahí metidos En esa garrafa Hombre, ya te has duchado, Nathan Un momento, Nate ¿Estás bien? Sí Sí, es que me gustaría decir algo Es todo Vale ¿Y qué es? Pues verás Mi padre era un indeseable Tuve una infancia chunga Con 40 años creí que nunca tendría un hijo Nunca lo quise ¿Qué demonios he yo de criar un hijo? Entonces apareciste tú Mira, no tienes que... No, escucha Óyeme He cometido muchos errores, chaval Muchos Y... Bueno, yo... No soy perfecto No te estarás declarando, ¿verdad? Yo te quiero, pero... Para Deja de hacerte el gracioso un momento ¿Cuánto tiempo has llevado eso? Demasiado Creí haberlo perdido Ahí está, chaval No elegimos cómo empezamos en esta vida La verdadera grandeza Es que hacemos con lo que nos ha tocado Eso es verdad Hola 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 ¿Vas a algún sitio? Quizá Siento mucho lo de tu anillo Ya Da igual Lo cambié por algo mejor Vámonos de aquí, ¿vale? Sí Venga Vamos por aquí Perú Venga Confiad en mí ¿Qué planeas? Ni hablar No es tan chulo como el que os cargasteis hace cuatro años Pero valdrá Vamos A ver si recuerdo cómo hacer volar el maldito cacharro Mi amor No me sube yo a eso Ni jarta Hay paracaídas, ¿no? Sí, claro ¿Tres? Más o menos Bueno, gente Pues nada Terminamos aquí El Uncharted número tres Continuaremos con el número cuatro No sé qué juegos vendrán Porque ya sabéis que terminamos El Valiant Hearts O estamos a punto de terminarlo No sé No sé cómo iba simultaneándolo los dos Yo creo que ya cuando suba este El otro ya está terminado Y nada más No sé si la semana que viene habrá vídeos Supongo que descansaré O os iré preparando los siguientes vídeos Intentando grabar en PC también para subiros alguno Lo que está claro es que ya tengo reservado el Cyberpunk Que será un juego Entiendo que largo y extenso Y que subiremos al canal Y supongo que lo iremos Turnando con el Uncharted 4 Que ya no he remasterizado Porque salió No salió hace mucho Y espero que os haya gustado el contenido Y por favor para apoyarme Y apoyar al canal Y que pueda continuar Teniendo motivación para subir vídeos Darle un like al contenido Suscribiros Y darle a la campanita También apuntaros a las redes sociales Ya sabéis que cada juego Tiene su lista de descripción en el canal Por si queréis echarle un vistazo Ya hay unos cuantos juegos subidos Así que nada Yo me despido Os dejo de dar la brasa Y un besote muy fuerte Chao, chao, chao Chao, chao